...comunicado oficial del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, para después atender si hay preguntas de los medios, atender las preguntas que sean necesarias. Voy a proceder a leer este comunicado y dice, Tal como se ha venido informando desde el pasado domingo 21 de marzo de los corrientes, en el marco de la Operación Escudo Bolivariano 2021, el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está ejecutando acciones contra grupos irregulares armados colombianos en el Estado Apure. En este sentido, el balance general, hasta el momento, arroja 6 terroristas neutralizados, 27 sospechosos puestos a orden del Tribunal Militar 14 de Control, otros 12 detenidos el día de ayer y el decomiso de armamento, granadas, municiones, explosivos, prendas militares, vehículos, drogas y equipos tecnológicos con información relativa a sus actividades. Resulta imperativo recordar a la comunidad internacional que los precitados grupos cuentan con el patrocinio del Gobierno de Colombia y de la Agencia Central de Inteligencia, razón por la cual sus incursiones en el espacio geográfico venezolano deben considerarse como una agresión auspiciada por Iván Duque, toda vez que éste les proporciona apoyo logístico financiero, creando un corredor criminal en la frontera con el asesoramiento del Comando Sur de los Estados Unidos de Norteamérica. En tanto, no es casual que estos eventos coincidan con la reciente creación de una unidad élite de acciones especiales. Contando con el referido respaldo, estas bandas fascinerosas se dedican al narcotráfico, extorsión, secuestro, trata de personas, explotación sexual de niñas y adolescentes, contrabando y minería ilegal, entre otros delitos. A un lado lo anterior, perjudican a la población civil atacando instituciones públicas como Corpoelet, Semiad y Perevesa, utilizando además los métodos extremistas de la instalación de minas antipersonales en las áreas que han intentado ocupar ilegalmente. Tan infames malhechores infunden psicoterror en los moradores, empleando para ello la plataforma virtual de WhatsApp y otras redes sociales, forzando de este modo movilizaciones de personas indefensas a las que cobardemente usan como escudo humano para huir hacia Colombia, donde no son perseguidos. Esta situación de violencia que está afectando a nuestros estados limítrofes con la nación neogranadina es el resultado del total abandono de sus fronteras durante décadas por parte de las autoridades de ese país, que padece un conflicto armado cuyo origen radica en la desigualdad social, la injusticia y el ejercicio ciego del poder de una rancia oligarquía subordinada a los alineamientos imperiales. Dadas estas circunstancias, según lo establecido en la Carta Manda y atendiendo órdenes precisas del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ha conducido las actuaciones necesarias para erradicar las amenazas encarnadas por estas organizaciones delictivas que vulneran el bienestar y el buen vivir de los ciudadanos. Al respecto, hemos procedido de manera quirúrgica, con suma precisión, destruyendo instalaciones temporales de los irregulares localizadas fuera de las zonas pobladas. En consecuencia, rechazamos categóricamente las manipulaciones mediáticas del gobierno colombiano que pretende trasladar a nosotros su manifiesta incapacidad para resolver sus propios problemas. De igual manera, repudiamos las informaciones tendenciosas de algunas organizaciones no gubernamentales, así como la politización de tan impactos acontecimientos. En los actuales momentos, unidades militares con el apoyo de los organismos de seguridad del Estado continúan desplegando labores de inteligencia, escudriñamiento y persecución. También se efectúa acompañamiento a diferentes entes del Ejecutivo Nacional y Regional para asegurar la alimentación. Atención.